En Guayaquil el sector del arte y la cultura se reactiva por el mes del bicentenario. Una obra que se representará este fin de semana en el Teatro Centro de Arte es El Diario de un Loco, una trágica comedia protagonizada por el reconocido actor guayaquileño Lucho Muecai. Nuestra reportera Andrea Camacho nos da un pequeño adelanto. El colectivo de danza y teatro Zarao celebra en el mes del bicentenario de Guayaquil los 26 años del estreno de su icónica obra Diario de un Loco. Por ello relanzan esta pieza teatral con una temporada de tres funciones en la sala experimental del Teatro Centro de Arte. Es una obra que divierte y estremece hasta los más cuerdos. El Diario de un Loco es la vida distorsionada y muy hilarante de un burócrata que de repente cae en la locura, lo hospitalizan y se encuentra con una enfermera que también trae obviamente algunas patologías, que son frustraciones de amor ya de una edad avanzada. La obra que en esta ocasión contará con el auspicio de la Municipalidad de Guayaquil y el Centro Cultural Ecuatoriano Alemán es una tragicomedia adaptada por Lucho Muecai sobre el cuento de Nicolai Gugol y es coprotagonizada con la actriz italiana Marina Salvarezza en el papel de Marva. Es el personaje de una enfermera de un instituto, bueno se presume que un manicomio, pero es una mujer ya mayor que ha vivido toda su vida encerrada también en este manicomio y le tiene mucho cariño a esta persona que es ausencio, comparte una cotidianidad que se hace muy difícil, a veces ella entra en el juego de él. Diario de un Loco se presenta el día 2 y 3 de octubre a las 8 de la noche y el 4 de octubre a las 7 de la noche. En esta nueva normalidad contarán también con todas las medidas de bioseguridad necesarias. Hay un aforo de 50% que está permitido y justamente este que ves con las separaciones que son, se toman las medidas de bioseguridad también al entrar. Los esperamos, si quieren ustedes realmente divertirse y luego quieren que el corazón se ría y luego tenga una emocionalidad así de repente de mucha sorpresa, van a salir muy conmovidos con esta obra. El valor de la entrada es de 15 dólares y ya están disponibles en Ticket Shows y en la boletería del teatro. ¡Gracias!